de la depresión y de la ansiedad. Así que ¡corre video! Algunas personas se sienten tristes o irritables de vez en cuando y pueden decir que están de mal humor. Los trastornos del estado de ánimo son diferentes porque afectan a diario el estado emocional de la persona. Aproximadamente, una de cada 10 personas mayores de 18 años tiene un trastorno del estado de ánimo, entre los que se incluyen depresión y ansiedad. La depresión es un trastorno del estado del ánimo bastante frecuente en la actualidad. En algunas ocasiones, la depresión y sus síntomas pueden llegar a desarrollarse crónica o recurrentemente, impidiendo el buen progreso de la vida de una persona, ya sea en el trabajo, el entorno social o familiar. El desarrollo y continuidad de la depresión y la ansiedad se produce por la combinación del estrés y de emociones negativas persistentes en la vida de una persona. La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Su función es movilizar al organismo, mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas, de forma que no se produzcan o se minimicen sus consecuencias. Sin embargo, puede llegar a ser problemática. Cualquier problema en el estado anímico debe ser correctamente tratado, primeramente detectando la presencia del mismo y posteriormente acudiendo a un especialista. La depresión, Jorge, algo tremendo. Tremendo. Fíjate que se calcula que para el año 2020 va a ser la primera causa de incapacidad laboral en México. La depresión y la ansiedad. Sí, es verdad. Sobre todo, ¿hay algo que lo cause, por ejemplo, cuando tienes la pérdida de algún ser querido y no lo logras superar o algún divorcio o algo? Por supuesto. Esas son posibles causas. Fíjate que sí, por supuesto. Una pérdida, un duelo, por supuesto, nos lleva... Y pérdida de trabajo también. También. La vida no nos avisa y cualquiera podemos pasar por alguna pérdida, alguna muerte, pérdida de trabajo. Entonces, por supuesto, todos estamos expuestos. Pero hay gente que se está yendo a depresión sin aparente causa. Y esto es por el estrés, por el estilo de vida que estamos llevando. La época actual nos lleva a la depresión. Y acuérdate que hay una triada porque la depresión nos lleva a la ira o a la agresividad y la agresividad nos puede llevar a las adicciones. Y esto está creciendo en México, pero de una manera... A nivel mundial, de hecho. Entonces, la depresión y la ansiedad son las dos caras de una misma moneda. Porque todos manejamos un cierto rango, ¿no?, que se llama eutimia. Ahí todos podemos estar más o menos, pues, tristes, alegres. Pero ¿qué pasa cuando estos picos cada vez son más fuertes de manía y de depresión más profunda? A veces, si caemos en una depresión leve, somos capaces de salir por nosotros mismos. Pero si no se atiende, la siguiente vez va a ser más profundo. Y la siguiente más profundo, hasta que ya requieres tomar medicamentos de plano, porque si no, incluso nos puede llevar a la muerte. La gente que se suicida, hemos escuchado últimamente de artistas que se han quitado la vida. Por la depresión. Es por la depresión, justamente. Ahora también, ponerse medicamentos que uno no requiere para quitarte lo deprimido. Claro, también. Porque también son drogas. También son drogas. Y en lugar de componerte, vas a afectarte más. Claro, fíjate que no todas las depresiones requieren medicamento. Hay algunas depresiones que sí lo requieren. Pero por eso, les estamos proponiendo que vengan realmente a hacerse este estudio médico preventivo. ¿En biometric? En vitamétric. Vitamétric. Porque en vitamétric, en el estudio podemos ver cómo están los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos del cerebro. Han escuchado la serotonina, dopamina, noradrenalina, el GABA. Son estos mensajeros químicos que hacen que nos sintamos bien, nos sintamos tristes, deprimidos o ansiosos. Y aquí podemos ver cómo están esos niveles. ¿Hay manera de detectarlo? Por supuesto. Con este estudio, en el escaneo, vemos cómo están los químicos cerebrales. Y para que se den una idea, hay un químico cerebral, un neurotransmisor que se llama GABA, el ácido gamma-aminobutírico cerebral. Este, cuando está un poquito bajo, nos causa ansiedad, palpitaciones, respiración irregular, pulso acelerado, manos frías, zumbido de oídos, inquietud, ansiedad, depresión, estrés, espasmos musculares, hipertensión, sequedad de la piel, aparición de arrugas. Nada más uno de estos. Entonces, imagínate todo lo que puede pasar. Justamente mucha gente está viniendo y nos dice, ¿qué crees? Tengo alergias, me siento mal. Cuando vemos, no le sale en el laboratorio, porque lo que estamos viendo es que son desajustes de los químicos cerebrales. ¡Wow! Y cuando vemos, traen una ansiedad muy elevada o depresión, o una combinación de ambas, que es lo que se conoce como una bipolaridad. Por lo general, cuando vamos a hacernos un estudio, vemos nada más de otro, de glóbulos rojos, glóbulos. Pero esto es muy importante porque esto desencadena enfermedades. Claro. Fíjate que justamente no podemos separar la mente del cuerpo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Nuestros pensamientos determinan nuestra salud. Se calcula que hay un sinfín de pensamientos negativos sin que nos demos cuenta. Se calcula que son 20 mil pensamientos negativos que cada ser humano tiene al día sin darse cuenta siquiera de ello. Entonces, podemos ir a Vitametric. Claro. Y tener la solución adecuada para todos nuestros problemas. Promociones, joderanos. Fíjate que esto es muy importante porque aquí vamos a ver cómo está todo en tu organismo. La promoción que vamos a lanzar es una promoción muy especial de Semana Santa. A ver, Jorge. 50% de descuento para los primeros 25 personas que nos llamen. Pero además vamos a regalar cuatro terapias. Estas son dos terapias. Son con tecnología biocibernética de origen ruso para desintoxicar el cuerpo de virus, bacterias, hongos o parásitos. Y dos terapias son a través de la psicoterapia porque no podemos separar la parte emocional, obviamente, de la parte física. Así es de que mucha gente que está viniendo con nosotros cree que está enferma de algo físico, pero no es más que una manifestación de lo que está pasando aquí. Literalmente así, hay que ver si nos está subiendo el agua al tinaje. Exactamente, literalmente así es de que vengan la promoción 50% para las primeras 25 en Vitametric. Está la página web, se pueden meter a YouTube para ver todo lo que tenemos ahí de Vitametric. Además, dieta personalizada. Ah, qué bien. Jorge, un placer. Vitametric. Ahí está. Seguimos en la Cuchara.